Secretario, le pido ya conocer los puntos a tratar en esta reunión de trabajo. Buenos días a todos. Reunión de trabajo de las comisiones de Hacienda, Presupuesto y Cuenta y Asuntos Municipales. Orden del día. 1. Análisis, estudio y discusión de las siguientes iniciativas. 2. Iniciativa de detleto por la cual se expide la Ley de Inderesos del Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 3. Iniciativa de detleto por la cual se reforman, derrogan y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas, Estado de Quintana Roo, presentada por el Honorable Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Quintana Roo. 2. Intervención de los ciudadanos diputados. 3. Receso. 4. Análisis, estudio y discusión de las siguientes iniciativas. 5. Iniciativa de Ley de Inderesos del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el Honorable Ayuntamiento de José María Morelos, Quintana Roo. 5. Iniciativa de la Ley de Hacienda del Municipio de José María Morelos, Estado de Quintana Roo, y de detleto por el que se reforma el artículo 1 de la Ley del Impuesto sobre Aquisiciones de Bienes y Muebles de los Municipios del Estado de Quintana Roo, presentada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de José María Morelos, Quintana Roo. 5. Intervención de los ciudadanos diputados. 6. Receso. 7. Análisis, estudio y discusión de las siguientes iniciativas. Iniciativa con proyecto de detleto de la Ley de Inderesos del Municipio de Benito Juárez, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. 8. Iniciativa con proyecto de detleto por el que se reforman, adicionan y derrogan diversas disposiciones de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez, del Estado de Quintana Roo, presentada por el Honorable Ayuntamiento del Municipio de Benito Juárez. 8. Intervención de los ciudadanos diputados. 9. Receso. 10. Análisis, estudio y discusión de las siguientes iniciativas. 10. Iniciativa de detleto mediante el cual se expide la Ley de Inderesos del Municipio de Puerto Morelos para el ejercicio fiscal 2021, presentado por el H. Ayuntamiento del Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo. 11. Iniciativa de detleto mediante el cual se aprueban las Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcciones que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria en el Municipio de Puerto Morelos, del Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el Honorable Ayuntamiento de Puerto Morelos, Quintana Roo. 11. Intervención de los ciudadanos diputados. 12. Receso. 13. Análisis, estudio y discusión de las siguientes iniciativas. Iniciativa de detleto por la cual se expide la Ley de Inderesos del Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2021, presentada por el H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. 14. Iniciativa de detleto por la cual se expide la Tabla de Valores Unitarios de Suelo y Construcción del Municipio de Tulum, que servirán de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, presentada por el Honorable Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. 15. Iniciativa de detleto por la cual se reforma el artículo 1 de la Ley de Inderesos del Municipio de Tulum, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal 2020, presentada por el H. Ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. 14. Intervención de los ciudadanos diputados. 15. Clauzura. Es cuanto, diputado presidente. Gracias, diputado secretario. Agradecerle la presencia de la directora de ingresos del municipio de Lázaro Cárdenas, licenciada Melina Mayoral Herrera. Bienvenida, licenciada, y al asesor de tesorería del contador público, Armando Rafael Tún. La mecánica es, le cedemos el uso de la voz a ustedes para que hagan la exposición de la Ley de Ingresos. Creo que tienen también Ley de Hacienda ustedes, ¿no? De los dos temas en particular. Posterior a ello, hará uso de la voz el equipo jurídico de la comisión. Y concluimos con preguntas y respuestas en caso de que hubieran por parte de los compañeros diputados. Adelante. Melina, tiene uso de la voz. Buenos días. Con el permiso de los presentes, voy a mencionar los montos. Si me permiten, pues ya me voy directo al clasificador. Los montos para 2020 que estimamos en el caso de impuestos, el rubro de impuestos son 8 millones 292 mil 732 pesos. Si pueden ver, el monto total estimado ya con todos los rubros es 247 millones 212 mil 234 pesos. Estimamos a la baja porque pues igual la recaudación que tuvimos para este año 2020 nos afectó bastante. Porque pues ya saben por la pandemia que estamos sufriendo y los ciclones que igual nos afectaron, la recaudación que obtuvimos en cada rubro fue bastante baja. En el caso de impuesto predial, estimamos un total de 4 millones 212 mil 293 pesos. Sin embargo, en este rubro cabe mencionar que podemos tener ingresos extraordinarios por la reclasificación de cédulas catastrales que se realizó para este año. Muchos de los contribuyentes que tenían rezagos se han estado poniendo al corriente en sus pagos y estimamos que para 2021, posiblemente porque pues no es seguro, realicen el pago de sus rezagos de años anteriores. En el rubro de los derechos por prestación de servicios, estimamos un total de 12 millones 677 mil 152 pesos. En este rubro para 2020, tuvimos bajas en servicios en materia de desarrollo urbano. Muchos empresarios pues dejaron de invertir en la principal fuente que tenemos que es la isla de Holbox. Igual tuvimos afectación en los usos de suelo, en servicios catastrales. En anuncios pues igual en ese rubro casi no tenemos ingresos. Normalmente es un aproximado entre 2 mil a 5 mil pesos que se recauda anual. En servicio de recolección, transportación, tratamiento y destino final de residuos sólidos, se estimó un total de 3 millones 257 mil 488 pesos. En este rubro igual, si recuerdan para la iniciativa que se metió para este año, se metieron las tasas para el cálculo de recolección, transportación y tratamiento y destino final de residuos sólidos de la isla de Holbox. Sin embargo, hubo muchos empresarios hoteleros que no realizaron los pagos. De hecho, tenemos amparos en puerta porque las tarifas que se metieron para este año, ellos pues consideraron que estaban demasiado elevadas. Y tenemos en puerta varios amparos que está tratando la dirección jurídica. Por eso la recaudación que tuvimos en este rubro para este año fue menos de 3 millones de pesos. Por lo que se estimó para 2021, poco más de 3 millones de pesos. En servicios en materia de ecología y protección al ambiente, se estimó un total de 191 mil 216 pesos. En los servicios que presta la dirección de zona federal, igual se estima un aproximado de 132 mil 694 pesos. En derechos de saneamiento ambiental, se estima un total de 1 millón 509 mil 514 pesos. En este rubro sí queremos, bueno, no se metió como transitorio porque queríamos solicitar, si nos permiten, poder trabajar como se trabajó en la iniciativa de 2020, que nos permitieron anexar el transitorio para poder recaudar en ese rubro. ¿No lo metieron en la iniciativa? No, queríamos proponerlo. ¿Quién viene, no? ¿Cómo viene, Circe? No metimos el transitorio. Perdón, el ejercicio fiscal para el ejercicio fiscal 2020, el transitorio para la recaudación por servicios de saneamiento, aquí en la reunión que tuvimos fue que se anexó el transitorio porque tampoco se había incluido en la iniciativa de ley. Entonces, por tal motivo, tampoco se volvió a meter el transitorio para pedir la autorización para que se vuelva a trabajar. ¿Pero no lo metieron directo en la iniciativa de ustedes? No, no está incluido. Bueno, lo comentamos en un rato. Claro. Si quieres, continúe y ya te digo qué hacemos. En otros derechos no especificados, se estimó 39.655 pesos. En el rubro de productos, se estima 687.136 pesos. Igual se estima la baja porque los servicios que prestan las oficialías de registro civil también tuvieron disminuciones en ese rubro. En el rubro de aprovechamientos, se estima 166.511 pesos. Y en el rubro de participaciones y aportaciones, se estima en total lo que nos permite Cefiplan, 225.278.652 pesos. Por lo que en total se estima lo que había mencionado, 247.212.234 pesos para el ejercicio fiscal 2021. En el tabulador de tarifas para derechos por el servicio de recolección, transporte, tratamiento y destino. Final de residuos sólidos de la isla de Holbox. Para el ejercicio fiscal 2021. Se realizaron modificaciones y se anexaron. Se anexaron las tarifas en la clasificación de varios comercios. En la iniciativa para el ejercicio fiscal 2020 no teníamos anexado varios comercios. En este caso sí estamos anexándolo. Y las tarifas pues las estamos considerando en pesos. En el tabulador de tarifas para las distintas localidades que tenemos en Lázaro Cárdenas. En este tabulador no se realizó ningún cambio. Se mantiene. Y pues consideramos que los principales aspectos a mostrar pues fueron los del clasificador. En cada rubro pues los montos que ya les mencionamos. ¿Ya es todo? Es cuanto. Es cuanto. Bien, adelante. Equipo jurídico. Tienen un salado para hacer los comentarios. Gracias. 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 Buen día. Derivado del análisis que realizamos en la parte financiera a la ley de ingresos del municipio de Lázaro Cárdenas, nos permitimos replantear un nuevo importe total por unas diferencias aritméticas en algunos tipos que ahorita en un momento más les voy a comentar, quedando para el ejercicio fiscal 2021 una estimación de alrededor de 248 millones. Tiene de esta forma la iniciativa 2021 un decremento con una variación porcentual de menos 3.40 que equivalen a alrededor de 8 millones. Esto comparado con 2020 que traían 256 millones. La proporción de ingresos estimados para 2021 en cuanto a las fuentes de financiamiento se conserva de la misma manera para el ejercicio 2020 y 2021, quedando que tienen 91 pesos provienen de recursos de la federación, una dependencia financiera y bueno, serían 9 del caso de autonomía financiera por la parte de ingresos propios. Para el ejercicio fiscal 2021, la estimación se proyecta en un monto de 21.933.000 para los ingresos propios y 226 millones para las transferencias federales. De estas transferencias predomina el Fondo General de Participaciones con 104 millones, el FAIS municipal 46 millones. En ese sentido, se prevé que el Fondo General de Participaciones concentra casi el 50%, 46.47% del gasto federalizado, las transferencias que va a aportar la federación y el FAIS municipal el 20.67%. En cuanto a los rubros, a la alza se encuentran los impuestos con 23.54, los productos 157.1 y las transferencias federales por 0.45. A la baja está aprovechamientos menos 94.87 y derechos menos 40%. Hemos encontrado diferencias en cuanto al impuesto predial, tienen proyectado ustedes en la iniciativa arriba de 8 millones y al realizar la suma nos da 4 millones 202. Entonces, se hizo esa modificación para que pueda ajustarse a nuestras sumas. En cuanto a la parte de los incentivos derivados por los convenios de colaboración fiscal, hemos encontrado también que no tienen sumado la parte del ISR de bienes inmuebles por 819.516. Esto de conformidad a la tabla que nos envía la CEPIPLAN y que a la vez envía a ellos la Secretaría de Hacienda. Muchas gracias. Buenos días, con su permiso diputados. Referente a la tabla número 1 de donde vienen los ingresos, se sugiere realizar una armonización, una homologación conforme al Consejo de Armonización Contable. De igual modo, modificar el trasladar, se sugiere eliminar el punto 10 de derechos, la clase 10 de derechos que establece traslado de animales sacrificados en los rastros. Eso en razón de que eso se encuentra dentro del capítulo de rastro de inspección sanitaria, tal y como está en la Ley de Hacienda del municipio. De igual modo, se sugiere trasladar la clase de venta o explotación de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio a aprovechamientos patrimoniales. Eso en razón del clasificador por rubros de ingresos. Asimismo, en participaciones, las clases que hace referencia a fondo de compensación del ISAM, impuestos sobre tenencia o uso de vehículos, impuestos sobre automóviles nuevos, se sugiere trasladar a incentivos derivados de la colaboración fiscal, en razón de que así vienen ahorita a nivel federal, entonces se sugiere hacer esa modificación. De igual modo, establecer, agregarles el ISR de bienes inmuebles, como comentó mi compañera. Posterior a ello, en los artículos transitorios, pues agregarlo del Comité de Saneamiento Ambiental, como sugirió el municipio, no se ve ningún problema en ello. Eso es por respecto a la Ley de Ingresos del municipio. Bueno, respecto a la Ley de Hacienda, si me permiten comentarles. En el artículo 82, que se establece la obligación de obtener el alineamiento, constancia de uso de suelo y número oficial de los predios, en la fracción 4, allá solo hay que hacer la conversión de salarios mínimos a UMAS, ya que dejaron salarios mínimos, que dice hasta 15 salarios mínimos de la zona económica elevada al año. De igual modo, en el artículo 132 bis, que habla de saneamiento, manejaron en la iniciativa el 20 pesos, y no sé si lo vamos a dejar con 20 pesos, yo creo que habría que convertirlo igual a UMA, tal y como se encuentra actualmente, que dice el 30% de la UMA. ¿Es cuánto? ¿Cuánto equivale el 30% de la UMA? ¿Qué son 20 y tantos? ¿Perdón? ¿Cuánto equivale? El 30% de la UMA. ¿Qué son los 20 y tantos pesos, creo, no? Y actualmente, o sea, como metieron la iniciativa, está en 20 pesos. Entonces, para dejarlo como estaba anteriormente. Ok. ¿Qué pasa a la UMA, no? ¿Qué pasa a la UMA, no? ¿Qué pasa a la UMA? Entonces, ¿qué pasa a la UMA va subiendo? Lo dejo como estaba en la UMA, ¿no? Sí, usted. Le dejo el micrófono. Sí, gracias. Cuidado. Gracias. ¿Algún comentario que quisieran hacer, compañeros diputados? Ninguno. La única parte que me saltó fue en la presentación que hicieron. Había un impuesto sobre producción y otras, eran como tres rubros. Ese, ¿qué impuesto es? ¿Es un impuesto nuevo? En la parte de la presentación. Después de los impuestos patrimoniales venía. No, no es impuesto nuevo. En cuanto, encontramos la diferencia del impuesto predial. Tenían proyectado ellos 8 millones, pero la suma está errónea. Entonces, nada más se pasa. Impuesto sobre el patrimonio, impuesto predial queda en 4 millones 202. Pero abajo de la presentación hay un impuesto sobre producción y otros tres rubros más, ¿cómo se llama? Ah, ok, lo de Elizabeth. Tienen ellos en 4 millones 77. ¿De qué es ese impuesto? No, no es nuevo. Para Isabel. Es de Isabel. ¿De Isabel? Sobre adquisición de bienes inmuebles. Ajá, impuesto sobre adquisición de bienes inmuebles. Ok, perfecto. En cuanto al tema de, yo quiero hacer un paréntesis un poco, que no había tenido oportunidad de verlo con, nos hubiera gustado tocarlo con el presidente municipal o con el tesorero. Referente a que se nos acercaron grupos de regidores del ayuntamiento de Lázaro Cárdenas. Viendo, digo, no es parte de lo que estamos viendo, pero sí para que tomen en consideración aquello. Hacían referencia de que para la recaudación no se estaban emitiendo recibos oficiales y nos mandaron copias de la manera de cómo se estaba cobrando ahí en el municipio. Los estaremos convocando posterior a ello, en una reunión de trabajo junto con los regidores, si es posible, para que veamos ese tema y lo tengan en cuenta, porque ese es el, parte del principal problema de recaudación es eso, que seguramente habrán áreas que tienen una recaudación que no está entrando al ayuntamiento y se está generando esa situación. Adelante, diputado Villator. Con su permiso, compañeros integrantes de la mesa directiva de las Comisiones Unidas de Hacienda y Cuenta y de Asuntos Municipales. Bienvenidos, compañeros de Lázaro Cárdenas. No está el presidente ni el tesorero, ¿verdad? No, no llegaron. ¿Va a venir? No, no van a venir. No van a venir. Ok. Bueno. Yo nada más tengo tres puntitos que me parecen que son para ayudar, no para joder, ¿no? En el punto uno, se propone, según no los escuché, pero sí leí su ley de ingresos, ¿no? Se propone un total de ingresos para el periodo dos mil veintiuno por un monto de doscientos cuarenta y siete millones doscientos doce mil doscientos treinta y cuatro pesos. De los cuales doscientos veinticinco millones doscientos setenta y ocho mil seiscientos cincuenta y dos pesos, es decir, el noventa y uno por ciento corresponden a participaciones y aportaciones de los fondos federales del total de ingresos propuesto. En cuanto al impuesto predial, cuyo monto es, parece que lo mencionaba ahorita la compañera, de cuatro millones doscientos doce mil doscientos noventa y tres pesos, representa el cincuenta y uno por ciento del total de los impuestos. En el punto dos, si lo anotan, si no, yo les paso la hojita para que ustedes ahí vean qué hacen con ella. En el artículo siete, tabuladores de tarifas por derechos, hacen referencia a un catálogo de derechos y servicios con sus tarifas. Aquí la sugerencia es, sería conveniente considerar incluirlos en la ley de Hacienda Municipal o bien en el Código Fiscal Municipal. Esa es la sugerencia. En el punto número tres, es de tomar en cuenta el esfuerzo y el trabajo de proponer la ley de Hacienda Municipal, que considera diversos impuestos y derechos, con el propósito de tener poco a poco de independencia financiera, dado que actualmente, en Lázaro Cárdenas, existe una dependencia casi total de las participaciones y aportaciones federales. Entonces, ayer tocábamos ese tema, cuando vino la gente de Ajepro, yo decía que los últimos tres municipios que se crearon no fue para beneficiar a los habitantes, sino para redistribuir sus, los intereses de la clase política en el poder. Y ese mismo vicio sigue arrastrándose desde hace 46 años, cuando Lázaro Cárdenas también se creó junto con los siete municipios que son los fundadores del Estado. Entonces, yo espero que ustedes sí tengan ya definida su ley de Hacienda. El POE, yo pienso que sí también deben tenerlo ya. El PDU, me imagino que también, porque ayer vino una comisión de Bacalar, que no tienen ni ley de Hacienda, ni programa de ordenamiento ecológico, ni programa de desarrollo, el PDU, ¿verdad? O sea, llevan nueve años sin tener estos instrumentos legales, fiscales, ¿y qué han hecho en esos nueve años, no? Bueno, Lázaro Cárdenas lleva 46 años. Entonces, han tenido, yo pienso, 15 ayuntamientos ordinarios, normales, atravesado 15 legislaturas, ya 16 con esta, y pues yo pienso que entonces los que estuvieron antes como autoridades llegaban nada más a saquear lo poquito que producen los propios ayuntamientos y lo que les llega y la población cada día más excluida, más marginada, más olvidada y sin autoridades, ¿no? Pero bueno, tenemos que decirlo porque lo sucio y costumbres es de que los diputados nada más escuchen y levanten el dedo y pago por evento y aquí, por lo menos en mi caso, no procede. Y si los asesores creen que así debe ser, no debe ser así, ¿no? Y me parece a mí que no es correcto que no haya venido el presidente municipal y el tesorero. ¿Por qué? Porque son los responsables del ejercicio y la ejecución de los recursos del ayuntamiento, ¿no? Del municipio. Y si no vienen, pues yo no sé por qué. ¿Tienen miedo? ¿Qué onda? ¿Es cuánto? ¿Algún otro compañero quisiera hacer eso a la voz? Adelante. Si quieren, con su permiso. Sí, con respecto a lo que mencionaba de los recibos provisionales que se están emitiendo, en el municipio se están emitiendo directamente de la caja de la dirección de ingresos. ¿Por qué se toma esa medida? Derivado de los sistemas meteorológicos que atravesó el municipio de Las Aero Cárdenas, tuvimos un problema de comunicaciones con respecto al internet. Entonces, eso, el servidor del sistema de contabilidad y de facturación, pues al no tener internet, pues impedía la facturación, ¿no? Sin embargo, ya está normalizada esta parte de las comunicaciones y se están emitiendo todas esas facturaciones, esos recibos provisionales que se dieron. Eso nada más fue el motivo por el que, por un periodo de tiempo, como una semana, yo creo, fue que se estuvieron dando esos recibos provisionales. Pero ya, ya, lo que le comento, ya tiene más de, más tiempo de lo del huracán. De hecho, nos hicieron llegar, ¿te acuerdas, Hernán, que nos hicieron llegar las copias de, sobre todo los temas de recoja de basura, de pago de derechos? Hay varios que se los vamos a hacer llegar en un momento, pero sí para que lo tengan en consideración. Ok, correcto. Agradecerles la presentación, estaremos trabajando en los dictámenes la próxima semana, les avisaremos en cualquier momento si necesitamos su presencia de nuevo, en cualquier duda que nos va a ir saliendo, y pues listo. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ya está la presidenta de Morelos. Ya está.